Vamos a pasar a la primera lámina. ¿Cómo se ha distribuido este recurso, estos 27 mil, más de 27 mil millones de pesos? De acuerdo con los criterios que se han aplicado en el programa de dar prioridad a donde hubo mayor concentración y mayor gravedad de daños, pues aparece Oaxaca en primer lugar con más de 17 mil acciones, más de 6 mil millones de pesos, y luego siguen los estados de Morelos, Puebla, Chiapas, Estado de México, la Ciudad de México, y ya con menor inversión y menor cantidad de daños, Guerrero, Tlaxcala, Veracruz e Hidalgo. Este programa ha aplicado estos recursos en 10 entidades y en un número muy importante de municipios, 778 municipios, y estimamos que con ellos se han generado más de 316 mil empleos directos y más de 425 mil empleos indirectos. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿De dónde han provenido estos recursos? Fundamentalmente de lo que se ha destinado cada año en el presupuesto de egresos de la federación, representa casi un 31 por ciento de estos 27 mil millones de pesos, seguido de lo que son las aportaciones del Fondo de Aportaciones Múltiples, lo que fueron los recursos de las aseguradoras, de los...